que ronda de este modo de juego, que facilito, la verdad que este facilito, se complica cuando y mas con gente random, se complica cuando por ejemplo lo haces de una forma un poco turquish pero bueno, a ver, vamos a ver como nos va, lo mas probable es que no haya fatal por mas que me vaya bien, por mas que piense que me vaya bien, vamos a ver, a ver a ver como salimos, hay carga, las imágenes, perfecto, mira todos de PC, la gran mayoría de PC uh, perfecto, pasamos bien ay, me cae, no pasa nada, no pasa nada haber caído ahí, tampoco es la muerte de nadie, cae en ese sector saltamos ahora bien, bien confío bueno, confíe, confíe, yo creo, últimamente vengo jugando muy bien no perfecto, vengo jugando pero últimamente joder, eh, últimamente vengo bien, o sea, vengo digamos en sintonía de que, a ver, victoria, no se si voy a lograr, pero es que últimamente me están saliendo bien las ideas, las estrategias, los saltos también, pero estoy teniendo problemas ahora dice que paso ¿qué onda, cebitas? bienvenido no soy mister que oro, pero bueno, intentamos 6 anuncios, en serio, pero, 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 porque pone 6 anuncios, no entiendo bien, pasamos 21 saludo, cebitas, bienvenido, muchas veces pueden estar directo, domingues ya llegó el dice, ya llegó el camot ¿cómo el camot? ¿cómo el veterano del camot? saludos, veterano, bienvenido, eh bueno, pasamos primeritos hay otro payaso ahí está, está bueno que pase gente de PC, eh dice buenas, buenas, guay, 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 guay este es maldito sí, maldito cebitas sí, viste, pero ahora hacemos juegos diferentes ahora hacemos juegos diferentes, compi, para darle más diversión al directo Luis, ¿cómo te da mi caso? saludos, Luis grande camote, ¿pero qué significa camote en colombiano, bro? porque acá no sé que, acá no significa nada va, es que no sé qué significa, compi ala, 31 personas que amo nomás no sé qué significa, compi, por eso te digo saludos, Luis ahí estamos vamos a ver si podemos ganar o quedar en la final, gente yo creo que en esta ronda no va a ir bien, eh no, 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 Luis no pienses a spamear con el comando T, por favor, te lo pido esto es fatal para mí esto es fatal pero fatal, fatal, fatal pero vamos a ver quién pasa hay que ir de los primeros hay que estar muy atento veterano que es camote en colombiano creo que es alguna cuestión no sé qué es sabrá decirlo el veterano pero no lo quiere decir veterano XD9 dice Nekoquita no funciona no funciona Nekoquita creo que está deshabilitado Nekoquita creo que está deshabilitado yo no lo deshabilité dice fantasma fantasma guaza vamos estamos complicados veterano XD9 dice lo deshabilito un super gay ¿en serio? ¿quién lo deshabilitó? ¿quién lo deshabilitó? dice yo soy colombiano y no sé qué es camote ah, ¿en serio? debe ser de alguna región de Colombia eso el camote algo debe ser loco no estoy tan conforme creo que es fruta no sé equide encima que lo dice no sabe qué es primero lo íbamos a pasar madre mía dice agujero durmiendo fuego sonrisa boca abierta alienígena mejor creo que no me dijo el cabrón después lo voy a adopción es una verdura dice es una verdura el camote sí, sí, sí ahora que lo estoy pensando sí, pasa que no estoy no pensé eso recién no lo pensé pero ahora que me están diciendo sí ahora que lo estoy pensando sí, gente uh, esto es carrera ¿saben lo que significa esto, no? dice que esto hay que hacerlo perfecto si nos cagamos en el medio cagamos en buen sentido lo digo no me funen creo que es donde uno saca el hoyo o sea del ah, qué increíble veteano van a veteano xd2 no, 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 no por striker lol striker bienvenido striker lol dice martin estoy cansado ¿me haces una paja? what the fuck devanielo, compa ya está devanielo, devanielo estoy cayendo muy bajo devanielo, compa no seas malito te voy a pasar por mis orgullos por mis orgullos de striker saludos gracias por el costeo te voy a pasar por el orgullo argentino loco joder, loco como estoy vamos pero pero veterano xd9 dice striker me la chupa xd pero corre, carol, corre veterano xd9 pero corre dice river ajá otra más que se empieza a reír dice cara disfrazada dice cara disfrazada carol no, pero por qué se ríen loco uptime recién empezó el licito hace 8 minutos bro ahí se lo ha ido argentino que sería 1801 2301 de España striker lol 2301 dice bro puedes borrar el NSFW hay 5 minitas y le mandé la invitación a una estoy borrándolo lo voy a borrar después creo que el licito estuvo tocando ¿no? estuviste tocando el licotina ¿no? ¿o qué onda? tengo que ver qué hago con eso tengo que sacar eso bro porque tengo 5 minas adentro del discord fuera de bromas lamentablemente esta vez tenemos que sacarlo bueno vamos para allá eh sí no andan el borde ese hola 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 me cago en tu puta madre bueno tenemos que cerrar el directo gente pero lo puedo volver a iniciar ¿o qué onda? pero tengo que volver a iniciar ¿lo puedo iniciar de nuevo? ¿lo puedo iniciar de nuevo o no? me jodieron la vida no te devuelvas los puntos gilipollas porque te voy a afunar a vos a tu mamá y a todo tu pariente cabrón no hasta mañana bueno ¿qué te pensás? bueno ahora termino la ronda la partida y lo hacemos dale está bien gente es lo es lo es lo que tiene que ser no hay problema estaré grabando muchas veces compi ni problema dice o me devuelves los puntos cara sonriente o te devuelves los puntos si o dice quitéle el mod por pesado quitéle el mod por pesado le dice el veterano oh no perdimos perdimos ah clip que no me vean los streams gente casi pierdo espera espera puntos del canal casi pierdo gente final si te puedo devuelves los puntos voy a rechazar te lo devuelve mira soy buena gente con vos soy buena gente con vos mira ya que me tocaste enamorarte devuelvo esto y listo venga final gente soy buena gente contigo hablo al veterano xd hagan clip de que no me de que no me los streams striker lord calla tú no tienes familia indígena xd madre mía madre mía madre mía striker lord calla tú no tienes familia indígena xd madre de dios vaya estafador que devolvi los puntos cabrón que te calles tú haz directo con tu pc y la NASA compi final gente no no lo vale no sea malo tal era mi victoria esa era mi victoria gente era mi victoria mira no me la puedo no me la puedo creer no me la puedo creer y quiero en los últimos queda que mala suerte mala suerte y otra vez y otra vez no escucho ni veo nada pero como que no ves y no escuchas eres ciego eres sordo todo junto ponte el modo que eres ciego pero de verdad de verdad que me está pasando hasta final pero ya me está ya me está tocando la moral eh de bañarlo no seas malo no seas malo dice no le anda a la pc gil a ver ya no está bañado es lo que hay gente hola puedo jugar para tincho si lil como no como estoy de bro no 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 no